Música Desde aquí Qué chulada Cómo es la música Porque más que el afán Más que lo que esté de moda Es la música Es como te conecta a la música A tus sentimientos Cómo te hace recordar Cómo te hace pensar Cómo te hace soñar Cómo te hace sentir Y este país ha dado A A verdaderos genios de la música Tuve la fortuna De vivir una época Muy padre dentro de la música Y espero Que la volvamos a vivir Espero que vuelva a haber Tantos artistas buenos Como me tocaba ver En el agua azul En el palenque Oiga, yo tengo 52 años O sea La verdad Tengo muchos años De venir aquí Primero como público Ahí va a ver a Vicente Fernández A Juan Gabriel A Rocío Durk A mi papá Había Un respeto por el oficio Por parte de los artistas Y una exigencia Por la calidad Por parte del público Que ahorita No existe Yo les digo Exíganme a sus artistas Que si sean artistas Exíganles que si canten Que no nomás Vamos a la lenguaje Que no nomás Digan dulce días Que si Díganme algo Que les llegue al corazón Exíganles que si sean artistas Ustedes tienen en la mano En sus manos El tipo de artistas Que van a ser famosos No van a ser famosos Cualquier güey De verdad Ustedes tienen en sus manos Eso Si hacen Famoso a un artista Que vale la pena Ese güey O esa huella Lo va a estar llenando El alma Mientras viva Si hacen Artista Si hacen famoso O güey Que no es artista Les va a estar sacando Su lana Toda la vida Nada más Ustedes sabrán Hoy nomás Tengo para presidente Ese más nombre A lo mejor De mi colonia Puede ser algún día Presidente Pero bueno Quiero cantar Una canción De uno de los máximos Ídolos Que he tenido en mi vida Y que han tenido Meio Y él Nació en Michoacán Pero Su alma Se hizo Un 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 Con canciones. Porque recuerdo que. ¿Se acuerdan de los tarudos de Guarachín y Guarachón? Esos tarudos hacían una cosa en su show que yo no voy a hacer ahorita. Yo sí voy a cantar. Pero ellos decían. Vamos a recordar. A Elvis Presley. Y entonces se ponían los dos tarudos. Ya recordamos a Elvis Presley. Muchas gracias. Yo no, no sé si se las voy a cantar. Vamos a recordar a Juan Gabriel. Con esto que dice así. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.